Las severas inundaciones que se dieron en Guadalajara este domingo y que anegaron un tramo del tren ligero, poniendo en riesgo la vida de casi un centenar de usuarios, son producto de las fallas en el crecimiento urbano de la ciudad y la falta de acciones para prevenir los impactos del temporal de lluvias. Así lo señaló el experto en el tema de la UDG, Luis Valdivia, quien advirtió que entre los factores detrás de la inundación de ese sistema de transporte está la insuficiencia de los actuales métodos para desviar los escurrimientos que generan las lluvias. Dijo que el sistema de colectores está saturado, por lo que es incapaz de poder conducir todo el agua de lluvia, además de que las nuevas urbanizaciones incrementan los valores escorrentiales, es decir, el agua que corre sobre las calles. El especialista también cuestionó las deficiencias que mostraron los cuerpos de protección civil para responder con prontitud a la emergencia en el tren ligero. Ahí fueron los ciudadanos los que tuvieron que intervenir para rescatar a los tripulantes atrapados en el vagón inundado, pese a que debería contarse con un plan oficial de acción inmediata. La información disponible señala que las 90 personas que estaban atrapadas en el vagón del tren inundado fueron extraídas por vecinos y comerciantes ante el retraso a una llegada de protección civil. El especialista advirtió que no hay una política integral de protección civil, que la mayor parte de las acciones fueron realizadas por la población y que la autoridad llegó hasta el final, por lo que debe crearse un programa específico para enfrentar las tormentas. Según el gobernador Aristóteles Sandoval, lo que causó la inundación del tren fue una falla eléctrica que apagó el sistema de bombeo de agua del que dispone, todo originado por un transformador quemado, y para cuando se activaron las plantas de luz, ya era muy tarde.